... 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 Buenos días, mi nombre es Sebastián Padrón, soy entomólogo, y hoy día estamos en una exposición sobre mariposas increíbles de la región tropical. Entonces lo que estamos viendo son algunas especies como emblemáticas de los bosques ecuatorianos. En general, de las mariposas y de los insectos, una de las funciones principales es la polinización. Cuando son adultos, cuando son larvas, ahí en cambio ellos son encargados de alimentarse de las plantas, entonces ayudan a la regeneración vegetal también. Y existen evidencias sólidas de que están siendo afectadas por el cambio climático, pero lamentablemente esa evidencia no se ha obtenido aquí en el Ecuador ni en Sudamérica, sino viene de países del norte. Entonces lo que falta es estudiar aquí en el Ecuador ese efecto. Yo pienso que desde pequeñas acciones, o sea, el hecho de cuando vayas al supermercado no utilizar tus propias fundas o reciclar cosas o cosas así, me imagino que ayudaría mucho para la conservación de las mariposas. Sí, bueno, volar es nuestra nueva experiencia, es el descubrimiento del mundo de los insectos, ¿no es cierto? Nosotros hemos querido invitar al público a descubrir a los insectos a través de esta puerta, las mariposas, que son quizás las más bonitas y las más interesantes de todos los insectos. Queremos sensibilizar respecto a la importancia de cuidarlas, de fomentar que ellas sigan viviendo en este planeta. Y volar también es esa posibilidad de renovar el zoológico, de tener nuevas opciones para el aprendizaje, para la sensibilización, para la educación. Que la gente venga a descubrir, normalmente nosotros no habíamos tenido insectos en el zoológico, ahora los tenemos, es parte de nuestra propuesta para que la gente venga. Sí, la vida de la mariposa en realidad uno puede hacer una analogía a la vida de las personas, ¿no es cierto? Por todas estas transformaciones, cómo nos transformamos desde una etapa de la vida a otra. Nosotros sabemos, conocemos que las mariposas empiezan desde huevo, luego se transforman en larvas, esas larvas comen muchas hojas, se forma un capullo que se queda quieto y surge una transformación interna muy grande para luego finalmente volar. Esas transformaciones también las vivimos nosotros en nuestra vida, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos esa necesidad de cambio, y es un cambio en el que siempre buscamos esa libertad, ¿no? Ese cambio en el que queremos volar. Eso es precisamente lo que queremos nosotros motivar en la gente, que la gente tenga cambios para volar, ¿no? El mariposario tiene un costo adicional por persona de un dólar, creemos que es una tarifa accesible, que nos permite además cubrir los costos que se han generado, ¿no? Y de esa manera también poder apoyar a los otros animales. Invitamos a la gente a que venga al zoológico de martes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 4.30. Si quieren ver mariposas, siempre va a ser mejor que vengan los momentos como este, que hace sol, en que ellas revolotean por todo lado. Y gracias por que su visita en realidad para nosotros es súper importante.